En el pasado video nos hemos quedado en desarrollar tan solo la parte trasera de nuestra aplicación, la parte del servidor y la base de datos, utilizando Node.js y MongoDB. En este video vamos a desarrollar la parte frontal, la interfaz, y para eso vamos a utilizar a Riat, ya que estamos hablando del stackmer. Así que vamos a traer a Riat y vamos a instalarlo. En este caso, no voy a traerlo a través de un generador de proyectos como lo es Create Riat App, sino vamos a utilizar nuestra propia configuración o nuestros archivos propios y vamos a utilizar Riat y vamos a convertirlo nosotros mismos. Vamos a hacer todo el trabajo que por lo general hace un generador de proyectos, pero vamos a hacerlo de una manera bastante sencilla. Así que el objetivo de este ejemplo es de que entiendas cómo funciona la integración de estas dos tecnologías, tanto del frontend como las tecnologías del backend. Muy bien, con esto dicho vamos a empezar a configurar nuestro proyecto. Voy a cerrar todos estos archivos de la base de datos y el servidor, ya que vamos a enfocarnos tan solo en el frontend. Si recuerdas la estructura de nuestro proyecto, tenemos una carpeta llamada app. Esta carpeta app será la encargada de tener todo el código de Riat, todo el código del frontend. Aquí voy a desarrollar la interfaz del frontend, pero para eso voy a crear un archivo que arranque toda la interfaz. A ese archivo voy a llamarlo index.js. Ahora, si recuerdas Riat tan solo es una biblioteca de javascript, pero al final toda la biblioteca se transforma en javascript plano. Es decir que al navegador al final no le importa si estás desarrollándolo en Angular, en Vue, en Riat o en cualquier otro framework. Lo que le importa al navegador es al final leer tan solo archivos javascript, html y css. Es por eso que al final toda la aplicación de Riat es transformada en simple javascript. Y cuando sea transformada en un simple javascript, lo que vamos a hacer es darle a nuestro servidor a través de la carpeta public, también un archivo de javascript. El archivo de javascript que se encarga de convertir todo el código de Riat o montar toda la aplicación de Riat dentro de este html. Por ahora tan solo te lo estoy comentando, pero vamos a hacerlo. Primero tenemos que aprender un concepto básico, cómo transformar el código. En este caso vamos a crear una alerta dentro de este index.js. La alerta vamos a decirle Riat iraki. En este caso vamos a traducir este código de la alerta. No podemos darle directamente este código o no deberíamos darle porque recuerda que luego Riat iraki con sus módulos y su sintaxis de JSX y todo eso. Entonces vamos a aprender cómo convertirlo. Para convertirlo vamos a necesitar de otra herramienta. Esta herramienta se llama Webpack. Entonces vamos a instalarla, vamos a ir a nuestra consola y vamos a decir npm installed o npm i y vamos a decir webpack. Al instalar webpack y de hecho voy a cancelar la instalación porque me ha faltado una opción. Vamos a decir npm i webpack guión de mayúscula. Al decirle guión de mayúscula lo que le estoy diciendo en otras palabras es que lo instale como dependencia de desarrollo. De hecho esto ya lo habíamos hecho antes y vamos a pacax.json observa que teníamos una dependencia de desarrollo para reiniciar el servidor. En este caso he instalado esta dependencia porque si recuerdas quería evitarme el trabajo de estar reiniciando el servidor yo mismo manualmente. Es por eso que tú también puedes instalar a webpack como una herramienta o dependencia de desarrollo. La razón es que webpack se encarga de traducir el código y no es necesario cuando el proyecto esté trabajando en un entorno real. Muy bien, webpack no es el único módulo que voy a necesitar. De hecho voy a necesitar también un módulo que últimamente webpack necesita llamado webpack.cl. Entonces para instalarlo también de nuevo voy a decir npm, bueno no aquí sino en la consola, npm installed o npm i webpack guión cli, espacio guión de mayúscula también. Este módulo llamado webpack.cl es tan solo para que webpack internamente funcione. Es necesario, antes tan solo teníamos que llamar a webpack, pero en las últimas versiones tenemos que llamar a webpack y webpack.cl juntos o tenemos que instalarlos juntos. Muy bien, en realidad webpack no solamente se encarga de utilizarlo directamente en nuestro código desde consola, sino lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un archivo de configuración. Fuera de todo nuestro código, justo en el mismo nivel de package.json y los otros archivos y carpetas, vamos a crear un archivo llamado webpack.config.js. Este es un archivo de configuración para webpack obviamente. Cuando nosotros ejecutemos el comando webpack en nuestra consola, webpack va a encontrar este archivo webpack.config.js y tiene que tener este nombre. Cuando lo encuentra va a leer la configuración que le vamos a dar aquí. Y la configuración es un objeto, pero para que webpack lo lea le tenemos que decir module.exports. Y al leerlo vamos a darle aquí nuestra configuración. Es decir, vamos a decirle que archivo es el encargado de que o cual es el archivo que va a convertir. Recuerda que el archivo que va a convertir será la entrada. Y luego el código convertido será la salida. El output. La entrada le vamos a decir que es la ruta en donde está nuestro archivo inicial. Recuerda que tiene que convertir un archivo, así que vamos a darle este index.js como ruta. Vamos a decirle que entre a la carpeta src, luego a la carpeta app y finalmente que tome el archivo llamado index.js. Esto será la entrada de webpack. Este archivo será la entrada de webpack. Y luego vamos a decirle en donde va a colocar el código transformado, el código convertido. Y para eso tengo la carpeta public. Entonces le voy a dar la ruta. Pero no le tengo que dar la ruta como un string, ya que él necesita la ruta absoluta. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un objeto y le voy a decir que la ruta en donde va a colocar la salida será la siguiente. Será dirname, que es la constante que habíamos utilizado en Node.js. Y la razón de poder utilizar esta constante es porque webpack es tan solo una herramienta de Node.js. Al final utiliza Node.js para poder convertir el código. Y es por eso que tenemos accesibles estas constantes. E inclusive podemos llamar los módulos de Node.js también aquí. En este caso vamos a utilizar dirname y vamos a concatenarlo con la carpeta src y luego la carpeta public. La razón de hacer esto es que dirname me va a dar tan solo la ruta inicial de mi proyecto. Luego yo quiero que entre a src y que entre o coloque el código dentro de la carpeta public. Y luego vamos a darle el nombre del archivo. Recuerda que el código transformado será simplemente javascript. Entonces vamos a darle el nombre de ese archivo javascript convertido. Para hacerlo vamos a utilizar una propiedad llamada filename. Y vamos a darle como valor, o digamos como el valor de esta propiedad, el bundle.js. ¿Qué significa bundle? Pues es tan solo todo el código convertido y compactado, por decirlo de alguna manera. Es decir que como vamos a tener una enorme cantidad de líneas de código, al final todo eso será unido en una sola línea para que pese menos. Hay otros procesos también que se hacen, pero este es el más sencillo que te puedo comentar ahora. Entonces, ¿qué hace nuestro archivo de configuración? Entonces solo toma el archivo index.js, que está en app, y lo convierte y lo coloca dentro de la carpeta public. Esto es lo único que hace wakepack. Vamos a probarlo. Vamos a decir npm. Bueno, antes de ejecutar el comando vamos a ir a pacas.json. Y vamos a ir en esta sección de scripts. Y vamos a crear un comando nuevo. Este comando se va a llamar wakepack. Y cuando ejecute el comando npm run wakepack, quiero que ejecute lo que voy a colocar aquí adentro. Y lo que va a hacer es simplemente ejecutar este archivo de configuración. Para hacerlo vamos a decir wakepack. Y luego le vamos a dar el modo en que va a trabajar. Es decir, si está en desarrollo o en producción. En este caso estamos en desarrollo, así que vamos a decir development. Vamos a guardarlo y vamos a decir npm run wakepack. Vamos a ver si tenemos algún problema o todo está funcionando bien. Como ves aquí si leemos un poco lo que nos muestra la consola. Al ejecutar npm run wakepack. Al ejecutar npm run wakepack. Lo que está haciendo es ejecutar por mi el comando wakepack-mode-development. Y lo que hace es convertir el código. Como ves aquí al final ha generado un archivo bundle.js con un peso de 3 kilobytes. Y parece que lo ha colocado dentro de la carpeta public. De hecho, si observas la carpeta public. Ahora tenemos un bundle.js y un index.html. Antes tan solo estaba el html. Vamos a ver que tenemos en el bundle. Observa que en el bundle tenemos un archivo bastante difícil de leer. No es necesario entenderlo. Pero si debemos saber que tenemos aquí nuestro código de javascript. Aquí está la alerta si lo ves. La razón de que esté escrito con todo esto. Es que wakepack se puede complementar de otras herramientas para hacer otro tipo de funcionalidad. Como tener un servidor en vivo u otras tareas más. Convertir código de sas. Convertir código de un motor de plantillas. O cualquier otra tarea que esté relacionada al frontend. Al menos en este caso. Este archivo significa que nuestro código ya está convertido. De hecho, para probarlo. En el index.html. Podemos llamar ese archivo. Podemos decir aquí en scripts. Script.src. Voy a llamar este archivo llamado bundle.js. Vamos a guardarlo. Y vamos a ejecutar ahora el comando npm run dev. La razón de ejecutar el npm run dev. Es para que nuestro servidor empiece a funcionar. Server on port 3000. Vamos al localhost 3000. Y observa que aquí dice riad va aquí. Es una alerta. Este es el archivo javascript que hemos creado. Solamente que no está leyendo la carpeta app. Sino está leyendo el archivo bundle. Ahora sí. Como ya nuestro código está convertido. Vamos a enfocarnos en riad. Entonces para traernos a riad. Debemos instalarlo también como un módulo de npm. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ir a nuestra consola. Vamos a cancelar el servidor. Y vamos a instalar los módulos necesarios. Para que nuestro código pueda entender riad. Los módulos son los siguientes. Vamos a decir npm installed. Vamos a decir riad. El módulo principal. La biblioteca principal. Y luego vamos a utilizar riad para el navegador. Es decir que vamos a utilizar riad guion dom. Con esto vamos a poder utilizar riad en nuestro proyecto. Son las únicas herramientas. Pues por ahora vamos a probarlo. Vamos a decir npm install riad y riad dom. Podrías instalarlo como dependencia. En mi caso también podría instalarlo como dependencia de desarrollo. ¿Por qué lo vamos a instalar como guion de mayúscula? ¿Por qué lo vamos a instalar como dependencia de desarrollo? Si son módulos necesarios. La razón es que cuando estemos desarrollando. Necesitamos a riad y riad dom. Pero luego todo el código será transformado. Recuerda que al final será un simple javascript. Esto no es una regla. Tienes que utilizarlo de acuerdo a tu proyecto. De acuerdo a como estás desarrollando tu proyecto. En mi caso como lo voy a utilizar simplemente en desarrollo. Vamos a utilizarlo como dependencia de desarrollo. Muy bien. Entonces aquí voy a importar riad. Voy a decir voy a importar riad. Bueno no así. Si no vamos a decir import riad from riad. Y vamos a importar también riad dom. Vamos a importar riad dom. From riad guion dom. De hecho no tengo que hacerlo de esta manera. Ya que luego cuando crea alguna clase. De un componente de riad. En lugar de hacerlo de esta manera. Por ejemplo voy a crear la clase app. Que extiende desde riad.component. En lugar de hacerlo así. Voy a requerir directamente el componente. De esta manera. Una coma. Y voy a importar el componente aquí. Component. De esta manera le digo que extiende directamente desde component. Y aquí tampoco tengo que luego decir riad dom. Render. Simplemente voy a llamar aquí. En lugar de riad dom. Voy a llamar el método render directamente. Gracias a las nuevas versiones de javascript. Es posible hacer esto llamado destructuring. Muy bien. Aquí lo que voy a hacer es que en esta clase app. Lo único que voy a hacer es utilizar su método render. Y tengo que retornar algún valor. En este caso voy a retornar un h1 que diga. Un simple h1. Que diga. Hola mundo. Hello world. Muy bien. Entonces aquí luego quiero renderizar esto por pantalla. Voy a decir render. Y vamos a renderizar lo siguiente. Voy a renderizar este componente llamado app. Como es tan solo una etiqueta. Lo vamos a cerrar de esta manera. Y voy a decir en donde irá montado. Para decirle en donde irá montado. Recuerda que en mi index.html tengo un div con un id app. Entonces le tengo que decir ahí a mi aplicación de riad. Que irá montado en ese app. Document.getElementById. Para obtener un elemento por su id. Y recuerda que el id es app. Entonces voy a decirle aquí en el. Voy a cerrar esto de hecho. Voy a ir a mi archivo de index. Y voy a decirle que el document.getElementById. Es app. Entonces con esto. De alguna manera estoy diciendo lo siguiente. Bueno esto de aquí no sé por qué se ha agregado. De alguna manera le estoy diciendo lo siguiente. Voy a crear un componente app. Que lo único que hace es crear un h1 en pantalla. Vamos a montarlo en donde está el id app. Es decir que voy a montar mi aplicación allí. Recuerda que este código el navegador no lo puede leer. Es por eso que necesitamos convertirlo. Vamos a decir npm run. Wakeback para que lo convierta. Y vamos a ver que problemas podremos encontrarnos. Parece que algo ha fallado. Vamos a ver en la consola. Muchas personas se sienten incómodas. O encuentran algún problema. O lo ven algo difícil cuando ven estos mensajes. Pero es necesario tan solo leerlos. Y lo que dice es que necesito un módulo o en realidad un loader apropiado para este tipo de archivo. ¿Qué significa esto? Que Wakeback en realidad tan solo traduce de manera básica javascript. Pero en este caso el index.js no estamos utilizando javascript. De hecho estamos utilizando otro lenguaje llamado jsx. Que es una combinación de javascript con html por decirlo de una manera bastante brusca. En realidad necesitamos poder decirle a Wakeback que necesita traducir este archivo también. Este tipo de archivo llamado jsx. O esta sintaxis llamada jsx. Entonces para hacerlo vamos a instalar un traductor de jsx. Vamos a instalar un módulo llamado babel. Ese es el encargado de poder traducir tanto código de jsx. Como también sintaxis de javascript moderna. Entonces vamos a instalarlo. Vamos a ir a nuestra consola. Vamos a limpiarla con clear. O si estás en Windows utiliza el comando cls. Y vamos a decir lo siguiente. npm installed. Y luego vamos a instalar un módulo llamado babel. Este módulo llamado babel se encarga de traducir nuestro código como te digo. Pero no necesitamos babel en sí sino su módulo llamado babel core. Y luego vamos a instalar un módulo llamado babel-loader. Esto es tan solo para que Wakeback pueda tomar babel. Que es otra herramienta. Y hacerla funcionar internamente. Aparte de esto necesitamos también decirle. Como te decía babel traduce no solamente sintaxis de jsx. También traduce sintaxis de javascript moderno. Y otro tipo de sintaxis. Entonces necesitamos decirle que es lo que va a traducir. Para eso babel utiliza algo llamado presets. Que son tan solo como una especie de extensiones. En las cuales babel sabe que traducir. Entonces vamos a instalar dos presets. Vamos a decir babel-preset. Guión el nombre de lo que va a traducir. En este caso riad. Entonces vamos a decirle de alguna manera que babel va a traducir un preset llamado riad. Luego vamos a tomar otro preset. Babel-preset-guión. Y vamos a utilizar un preset llamado emp. Este preset emp es para decirle que traduzca todo el código de javascript moderno que utilicemos. Muy bien. Tan solo dando un guión de mayúscula para que lo instale como dependencia de desarrollo. Vamos a dar un enter. Esto va a tomar algunos segundos. Y lo que vamos a hacer ahora mientras se instala. Es decirle a babel. O como una especie de archivo de configuración. Al igual que como lo hicimos con webpack. Pero este archivo es algo distinto. Vamos a ir a la ruta inicial de nuestro proyecto. Y vamos a crear un archivo más. Este archivo se va a llamar punto babel-rc. Este punto babel-rc es para decirle a babel. Que digamos sintaxis sea la encargada de traducir. Entonces vamos a crear un objeto. En este caso no es necesario decirle module-export. Pero vamos a decirle que los presets. Le vamos a dar como propiedad de un arreglo. Le vamos a decir que presets tiene que leer. En este caso son dos. M. Que hemos instalado. Y otro llamado riad. Entonces babel internamente va a buscar este archivo punto babel-rc. Que es un archivo oculto ya que empieza con punto. En este caso va a tomar este archivo y va a decir. Bueno entonces tengo que traducir. Toda la sintaxis moderna de javascript. Y toda la sintaxis de riad. Que al final es jsx. Muy bien con esto debería funcionar. Pero en realidad hemos instalado tan solo el módulo. Aún no le hemos dicho a webpack que se encara de traducir código moderno. Entonces vamos a ir aquí. Luego de nuestro output. Y vamos a configurar a webpack. Vamos a decir lo siguiente. Una propiedad llamada module. Que será un objeto. Y este objeto tiene una propiedad llamada rules. Esa propiedad rules es en realidad un arreglo. Que está conformado por múltiples objetos. Cada objeto es una configuración adicional a webpack. Es decir para decirle que es lo que tiene que hacer. Este objeto le vamos a decir. Utiliza. Use. Babel. Loader. Es el módulo que hemos instalado. Babel.loader. Gracias a este babel.loader. Webpack puede comunicarse con babel. Y traducir el código. Entonces vamos a decirle. Cuando utilices babel.loader. Vas a testear. O vas a tomar todos los archivos. Que terminen en .js. Esta sintaxis que ves aquí. Es una expresión regular. Esto es tan solo para decirle. Que tome todos los archivos javascript que encuentre. O todos los archivos javascript que encuentre en mi aplicación. Pero recuerda que no quiero que tome los archivos que están en NodeModules. Así que le voy a decir una propiedad más. Exclude. Y le voy a decir que no tome los archivos que están en la carpeta NodeModules. De esta manera. Muy bien. Entonces esta es la única configuración que necesito. Vamos a guardarlo. Y vamos a ir a nuestra consola. Vamos a decir de la siguiente manera. NPM installed. Oh, perdón. NPM run. Wakepack. Vamos a dar un enter. Y vamos a esperar que todo el código funcione esta vez. Muy bien. Como ves. Al igual que pasó la primera vez. Has convertido todo el código. Pero vamos a ir al src babel. O al bundle.js. Y observa que el código aquí ha aumentado. Antes teníamos unas pocas líneas de código. Y ahora el código se ha vuelto un poco más pesado. De hecho pesa casi 700 kilobytes. La razón es que ahora tenemos internamente aquí. React. Entonces ahora nosotros podemos utilizar nuestra aplicación. Sin la necesidad de llamar ninguna biblioteca. Aquí está todo el código necesario de nuestra aplicación. Vamos a probarlo. Simplemente decimos. NPM run.dev. Server on port 3000. Vamos a refrescar. Y observa que tenemos un hola mundo. Este hola mundo en realidad es un hola mundo generado por React. De hecho aquí podemos ver un mensaje de React. De React Developer Tools. Entonces como ya tenemos nuestra manera de convertir código de React. Ahora si vamos a empezar a desarrollar nuestra aplicación. Y a consumir nuestra REST API que hemos desarrollado en el video anterior. Ahora. Vamos a tratar de iniciar todo la aplicación de nuevo. Voy a llamar a mongodb sudo service mongod start. Esto lo hicimos en el video anterior. Para que inicie tan solo el servidor de mongodb. Y ahora si voy a ejecutar el comando npm run.dev. Para que inicie mi servidor conectado junto a la base de datos. Vamos a esperar a que aparezca el mensaje aquí. Base de datos conectada. O de la base de datos que está conectada. Y muy bien. Voy a abrir otra consola. ¿Por qué voy a abrir otra consola? Porque voy a estar desarrollando código aquí en index.js. Y aquí necesito poder estar convirtiendo cada momento el código de React. Este código del index.js. Entonces aquí voy a ejecutar otro comando. Vamos a ir aquí en package.json. Y en este caso cuando ejecuto el comando wakepack. Tan solo lo convierte una vez y acaba el proceso. No quiero que acabe el proceso por ahora. Cuando desarrollo quiero que se quede vigilando. Y para eso voy a darle a la opción guión guión watch. Vamos a guardarlo y vamos a ver que pasa. Vamos a decir npm run wakepack. Damos un enter. Y observa que en este caso aparece un mensaje nuevo. Dice wakepack está vigilando los archivos. La razón de hacer esto es que ahora. Si voy a index.js y por ejemplo cambio a hello world. Por algo en español como hola mundo. Y guardo. Y refresco mi aplicación. Observa que automáticamente puedo ver los cambios. Esto es así porque ahora. Automáticamente cada vez que hago un cambio. Esta línea de comandos aquí. Se encarga de poder convertir el código. Es como un node mount pero para el frontend. Por decirlo de una manera. Entonces. Ahora como ya tenemos funcionando toda nuestra configuración. Ahora si podemos desarrollarla. Vamos a enfocarnos en el index.js. En estos momentos nuestro archivo es pequeño. Y es por eso que este código es entendible. Pero cuando crezca es mucho mejor separarlo en múltiples archivos. Es por eso que voy a crear otro archivo aquí llamado app.js. Y voy a cortar todo este código. De hecho voy a cerrar el resto de pestaña. Voy a cortar todo el código de app. Del index.js. Y voy a colocarlo en este archivo por separado. La razón de hacerlo de esta manera. Es para crear un componente aquí. Y luego utilizarlo simplemente en mi archivo principal. Este componente de hecho será el componente de toda nuestra aplicación. De hecho puede separarlo en pequeños componentes. Recuerda que este no es un curso de React. Sino un curso de integración de React. Con otras tecnologías. Si quieres ver más de React. Te recomiendo ir al curso de React. Que te lo dejaré en la descripción de este video. Muy bien. En este caso voy a tratar de crear un componente en app. Voy a decir aquí. Lo mismo que había hecho anteriormente. Importar React y React component. O el componente de React. De esta manera. Y luego voy a exportar este componente. Voy a decir Export Default. Export Default. Y vamos a exportar el componente app. De hecho es así. Muy bien. Vamos a guardarlo. Y vamos a utilizarlo en el index.js. Vamos a decir de la siguiente manera. Import. Y aquí vamos a utilizarlo de esta manera. Vamos a decir Import. Voy a importar algo desde el archivo que está justo al lado. Llamado app. ¿Qué vamos a importar desde allí? Vamos a importar nuestro componente app. Ahora para utilizar este componente. Ya que tiene el mismo nombre. Podemos reutilizarlo de la misma manera. Así que no hay ningún problema aquí. ¿Qué vamos a necesitar también? Al igual que como hemos utilizado anteriormente. El React component. Vamos a tener que importar React. Entonces vamos a decir Import. React from React. Vamos a guardarlo y vamos a ver si todo convierte. Como ves aquí se ha convertido el código una vez más. Vamos a refrescar. Y todo sigue trabajando igual. Muy bien. Entonces el index.js está limpio. Este es el archivo inicial de nuestra aplicación. Luego puedes extenderlo. Puedes instalar por ejemplo React Router. Y colocar la configuración inicial aquí. Mientras que nuestra aplicación. Que será un componente. Vamos a crearla aquí. Vamos a enfocarnos entonces en el app.js. Muy bien. Vamos a agregar algunos cuantos archivos más. Por ahora vamos a enfocarnos en el render. Ya que esta es la parte en la que va a montar nuestra aplicación. Vamos a crear un div. En lugar de un h1. La razón principal es que como sabes. React tan solo puede montar un componente a la vez. Entonces vamos a crear un div. Y dentro de este div vamos a crear múltiples elementos. Como navegaciones y un contenedor. Como no quiero estilizar todo con CSS. Porque me va a tomar tiempo. Y vamos a extender mucho el video. Pues vamos a traernos un framework de CSS. El framework es Materialize. Así que te lo voy a mostrar. Ok. Esta es la página del framework de CSS que te menciono. Llamado MaterializeCSS.com Este es un framework desarrollado por Google. Y que podemos utilizarlo a través de una CDN. Es la manera más sencilla y es la que vamos a utilizar. También podemos instalarla a través de los módulos de NPM. Pero todo eso nos va a conllevar una configuración extra en Webpack. Así que voy a hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a ir aquí en este botón que dice empezar. Y vamos a traernos a MaterializeCSS a través de una CDN. Aquí tan solo copiamos estas direcciones de internet. Este es para el CSS y este es para el JavaScript. El CSS es tan solo para estilizar nuestra aplicación. Pero el JavaScript trae algunas funcionalidades extra. Como poder tener una navegación lateral o una barra lateral. O poder tener pequeños mensajes que vamos a utilizar también en nuestra aplicación. Así que vamos a agregarlos los dos. Vamos a llamar primero al archivo de CSS. Vamos a copiarlo. ¿Y en dónde irá montado? En nuestra aplicación de React. Podríamos llamarlo si lo instalamos con un módulo de NPM. Pero en este caso como estamos hablando de un archivo de CSS y JavaScript. Tenemos nuestro Windows 8TML. Así que vamos a pegarlo debajo del título. El CSS. Muy bien. Ya tengo Materialize. Vamos a guardarlo. De hecho vamos a guardar todo. Aquí vamos a crear un simple H1 por ahora que diga. Probando simplemente. Que diga Testing por ejemplo. Vamos a guardarlo. Y vamos a ir a nuestra aplicación. Vamos a refrescar. Y observa que el estilo ha cambiado. La razón es que Materialize por defecto tiene algunos estilos globalmente. Así que afecta a mi aplicación tan solo al agregarlo. No solamente necesito el CSS sino también el JavaScript. Así que voy a copiar esto de aquí. Y vamos a ir a nuestro Ines 8TML. Y antes de agregar el bundle. Antes de agregar este archivo bundle. Vamos a pegar el archivo de Materialize. Pero en este caso es su JavaScript. Vamos a guardarlo. Y vamos a refrescar nuestra aplicación. Como ves no tenemos ningún problema. Además de estos archivos. También voy a agregar una biblioteca que está muy relacionada a este framework. Que son de sus iconos. De hecho aquí voy a buscar Icons. Observa que aquí dice Icons. Y para agregar sus iconos vamos a utilizar la CDN de una fuente llamada Material Icons. Puedes utilizar cualquier otra fuente de iconos como Phone Awesome u otras más. Pero vamos a utilizar esta misma que tiene una fácil integración. Y es bastante simple también utilizarla. Vamos a agregarlo como es un CSS aquí en la cabecera. Vamos a pegarlo. También podríamos agregar un comentario que diga Iconos. Y debajo pegamos la CDN de Material Icons. Vamos a guardarlo. Y gracias a esto ahora tenemos un framework de CSS. Con algunas funcionalidades de JavaScript. Y también Iconos. Así de sencillo. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a enfocarnos en nuestra aplicación. Vamos a empezar creando alguna navegación. Como ahora tenemos el framework. Pues ahora podemos crearlo de una manera muy sencilla. Tan solo llamamos una etiqueta nav. Esta etiqueta nav vamos a estilizarla. Vamos a agregarle aquí unas cuantas clases. Vamos a decirle ClassName. Ya que en real recuerda que no es Class sino ClassName. Y ClassName vamos a darle una navegación LightBlue. Y vamos a decirle Darkend-4. Este es tan solo para agregarle el color. El color de la navegación. Adentro vamos a agregarle también otro div. Este div es tan solo para colocar el contenido. Y en realidad este div tendrá una clase. Un ClassName llamado Container. Este es tan solo para que se entre el contenido de la navegación. Para que se entre el título o las pestañas de mi navegación. Y finalmente vamos a colocar el título de mi aplicación a través de un enlace A. Entonces aquí ese enlace A tendrá una clase. O un ClassName en realidad. Llamado de la siguiente manera. Branch-Logo. Y luego vamos a colocarle también un href. Que me envíe a ningún lado. O también podría enviarme a la parte inicial de mi aplicación. Href de hecho. Muy bien. Entonces con esto vamos a probarlo. De hecho aquí voy a colocarle un título. Voy a decirle MerStack. Vamos a guardarlo y vamos a ver que obtenemos. Vamos a ir a nuestra aplicación. Refrescamos. Y observa que ya tengo una navegación. Muy bien. Entonces vamos a tratar de crear el resto de componentes. Como el formulario y las tablas. Vamos a empezar con el formulario. Pero como quiero que todo esté centrado. Vamos a crear dentro de un contenedor. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestra aplicación. De hecho el Materialize voy a cerrarlo de una vez. Vamos a ir aquí. Y si esta es una navegación aquí vamos a agregar un comentario. Vamos a decirle que esto es tan solo mi navegación. Luego de mi navegación voy a crear aquí el componente principal. Vamos a agregar un div. Este div será el encargado de almacenar toda la aplicación en sí. La navegación luego puedes reutilizarla con React Router por ejemplo. Pero por ahora voy a dejarla simplemente con una sola opción. Vamos a decirle ClassName. Y vamos a decir Container. Para centrar todo el contenido de mi aplicación. Y aquí voy a crear una fila para colocar múltiples columnas. Típico de los frameworks de CSS. Entonces voy a crear aquí un ClassName con la clase Row. Dentro de la clase Row puedo ahora utilizar las columnas. Voy a utilizar dos columnas. En realidad dos separaciones. Mi formulario va a ocupar cinco columnas. Y las otras siete columnas que restan van a utilizar mis tablas. O va a ocupar las tablas. Entonces vamos a decir de la siguiente manera. Otro div. Y este div de aquí va a ocupar un ClassName que sea Col de columnas. Y vamos a darle un espaciado de cinco. Un espaciado de cinco columnas. Y lo mismo para la siguiente división. Vamos a copiar esto de aquí. Y la otra división va a ocupar siete columnas. Muy bien. Entonces ahora tenemos dos separaciones. En las columnas de cinco vamos a crear un formulario que nos permita agregar tareas. Entonces vamos a crear. Lo voy a estilizar a través de una tarjeta. Lo voy a colocar todo el formulario dentro de un contenedor blanco. De un cuadrado blanco. Entonces vamos a crear un div. Otro div. Vamos a crearlo aquí. Y este div tendrá la clase. De hecho voy a copiar este div de aquí. Voy a crear una clase llamada cart. Y esta clase cart internamente tiene que tener otro div. Con una clase llamada cartContent. Otro ClassName. Llamado cartContent. Estas son solo para colocar el contenido dentro de la tarjeta. Y aquí es donde vamos a colocar el formulario. Vamos a escribirlo bien. Este formulario es el encargado de poder enviar los datos al servidor. Vamos a hacerlo eso a través de un evento. Entonces por ahora vamos a estilizar tan solo el formulario. Vamos a colocar múltiples inputs. Entonces vamos a colocarlos cada uno en su fila. Vamos a decir un div. Este div tendrá un ClassNameRow. Y dentro de este ClassNameRow vamos a colocar el input. Vamos a decir... Bueno, de hecho vamos a tener que agregarlo dentro de otro div. Ya que cada input tiene un estilizado o una clase. Vamos a agregarle aquí. ClassName. Y aquí vamos a colocarle el estilo llamado InputField. Vamos a decir InputField. Y con esto funcionaría. Pero también podríamos agregarle el espaciado de las columnas. Ya que está dentro de una fila. Col S12. Y adentro vamos a colocarle el input finalmente. Vamos a decir Input. De hecho aquí voy a minimizarlo para que puedas verlo mejor. Y el input. Recuerda que tiene que ir cerrado. Vamos a decirle tipo texto. Y mis tareas tienen dos propiedades. Un título y una descripción. Así que por ahora voy a colocarle el valor. O un placeholder vamos a colocarle. Que diga el título. Simplemente. Vamos a decirle el título y la tarea. Y con esto pues funcionaría. Vamos a guardarlo y vamos a ver que obtenemos. Vamos a refrescar. Yo espero que tenemos una tarjeta con un input. Pero parece que algo está fallando. Me faltó una T en el CardContent. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Y ahora si. Tenemos un input aquí. Vamos a hacer el mismo proceso para agregar el otro input. Que en realidad como es una descripción. Sería mejor que en lugar de un input sea un textarea. Entonces vamos a cortar esto de aquí. De hecho aquí se me ha ido una línea más. Vamos a cortar este input. Y en lugar de un input vamos a colocar un textarea. Este textarea tendrá también la clase. O un className. Bueno no un className sino un placeholder. Que diga taskDescription. La descripción de la tarea. Y para estilizar los textarea. Necesitamos agregarle una clase especial. Por decirlo de alguna manera. Al propio textarea. Entonces vamos a ir aquí en sus propias propiedades. Y vamos a agregarle una clase o un className. llamado textarea o materialize. Materialize guión textarea. Vamos a guardarlo y ver que obtenemos. Como ves ahora tenemos una descripción. Descripción o un textarea estilizado también con materialize. Muy bien. Con esto tenemos estilizado. Pero que pasa luego cuando queramos utilizar los datos. Vamos a empezar primero tratando de obtener los datos. Recuerda que esto sería mejor tener un botón. Así que vamos a agregar un botón. También este botón será el encargado de disparar el evento del formulario. Entonces vamos a agregar un botón aquí. Y vamos a colocarle un texto adentro. Que diga enviar simplemente. Vamos a estilizarlo a través de un className. Que diga btn. Y el color del botón. En este caso vamos a darle un btn. Light. Y luego un darken4. Que es el mismo color que hemos utilizado en la navegación. Tan solo para que tenga el mismo estilo. Y el botón será de tipo submit. Para que dispare el evento del formulario. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Y tenemos un botón. De hecho no ha sido estilizado de la manera correcta. Vamos a ver por qué. btn. btn. Blue en realidad es. No es light sino blue. btn. Blue. Vamos a refrescar. Y vamos a ver cuál es el problema. Es light blue no btn blue. Y también quisiera que ocupe todo el ancho del formulario. Simplemente vamos a agregarlo. Dejarlo de esta manera. Muy bien. Entonces tenemos este botón aquí. Podríamos agregarle un row con columnas de 12. Pero de esta manera funciona. ¿Qué es lo que hace este botón? Damos un clic. Y observa que refresca la página. Lo que hace es enviar este formulario al servidor. Y es por eso que automáticamente los formularios refrescan la página. Pero yo no quiero que haga eso. Yo quiero que obtenga los datos. Y ya luego yo con javascript podré enviarlos al servidor. Para hacer eso vamos a crear un evento de este formulario. Ese evento vamos a tener que hacerlo aquí en el propio formulario. Y vamos a utilizar el evento llamado unsubmit. Lo que hace esto es poder capturar ese evento de envío. Pero en lugar de enviarlo simplemente o con una petición a un servidor. Vamos a hacerlo a través de un evento nosotros mismos. Y ese evento se va a llamar this. Desde nuestro propio componente vamos a crear un evento llamado agregar tarea. Podría tener cualquier nombre. Vamos a llamarlo agregar tarea. Entonces vamos a ir antes del render. Y vamos a crear ese evento llamado agregar tarea. Vamos a tratar de colocar un mensaje aquí por consola. Console.log que diga agregando tarea. Vamos a guardarlo y vamos a ver si vemos este mensaje por consola. De hecho vamos a colocarlo bien. Muy bien. Vamos a refrescar. Y tendríamos que ver el mensaje por aquí. Vamos a darle enviar. Y observa que aparece un mensaje pero se refresca la página. Y es por eso que no lo puedo ver. Tengo que cancelar ese evento de reiniciar la página. Para hacerlo voy a capturar el evento del formulario. Recuerda que cuando estamos enviando un formulario tenemos por defecto un evento que capturar. Entonces voy a capturar ese evento. Y cuando lo capture voy a tratar de cancelarlo. Hay un método propio de los eventos llamado prevent default. Entonces simplemente tengo que llamarlo. Lo voy a decir aquí. Luego del console voy a decir y.prevent default. Esto evitará que el propio navegador o en realidad el propio método de envío se refresque. Entonces vamos a guardarlo. Y vamos a probarlo. Vamos a tratar de enviar. Y observa que ahora dice agregando tarea. Y puedo enviarlo cuantas veces quiera. Y observa que el navegador no se refresca. Muy bien. En realidad no quiero enviar este mensaje. Lo que quiero es obtener los datos que estén en el formulario. Para eso vamos a utilizar nuestro estado de nuestra aplicación entera. Vamos a crear aquí un constructor. Un constructor. Y adentro vamos a utilizar primero todas las clases que nos da Riat. Y es por eso que vamos a utilizar primero el método super. Para heredar todos los funcionalidades que nos da el componente. Y ya luego empezar a escribir nosotros mismos nuestros propios estados, propiedades, etc. Vamos a decir this.state que es el estado de nuestra aplicación. Y aquí voy a crear por ejemplo dos estados. Uno para el título y otro para la descripción. Uno para el título que sea un string en blanco cuando empieza la aplicación. Y una descripción que sea también en blanco cuando empieza la aplicación. Muy bien. Con esto tan solo estoy diciéndole que cuando empiece mi aplicación todos los datos estarán en blanco. Vamos a guardarlo. Y por ahora cuando yo envío el formulario quiero ver ese estado. Entonces voy a decir en lugar de agregar tarea. This.state. Vamos a guardarlo. Y vamos a refrescar. Si agrego algo por aquí y envío. Parece que todo esto se refresca. Vamos a ver cuál es el problema. This.state. Console.log. This.state. Vamos a ver cuál es el problema de aquí. Para hacerlo también podría utilizar las herramientas del navegador. Y aquí por ejemplo vamos a ir en sus propiedades. Settings. Bueno no en settings. Vamos a ver aquí en la consola. Vamos a ir aquí en estas opciones de consola. Y vamos a decirle en. Aquí vamos a. En preserve love. Vamos a preservar los mensajes que aparezcan en la consola. Vamos a colocarlo. Y ahora si vamos a probar de nuevo nuestra aplicación. Vamos a refrescar. Y parece que de nuevo está enviando este formulario. O está enviando estos datos. Se los está refrescando en mi aplicación. Vamos a ver cuál es el problema. La razón probable es que no está encontrando el método. Así que necesito agregarlo aquí. Voy a decir this.addTask. Y voy a tratar de vincularlo. Voy a decir. This.addTask. Punto. Y aquí voy a tratar de utilizar el bind y el this. Muy bien. Vamos a guardarlo. De hecho voy a quitar este de más. Voy a guardarlo. Y todo esto se va a convertir nuevamente. Y vamos a probarlo. Vamos a refrescar. Y vamos a decir aquí. Por ejemplo. Enviar. Y observa que el título y la descripción estén en blanco. De hecho. A este momento no estoy capturando lo que estoy escribiendo aquí. Puedo escribir cualquier cosa. Y no lo va a capturar como ves. Quiero que lo capture. Y cambie el estado de mi aplicación. Para hacer eso. Vamos a utilizar aquí. Unas cuantas propiedades. Principalmente voy a darle a mis inputs. Una manera de poder capturar cuando un usuario esté escribiendo. Y de alguna manera. Para evitarme estar utilizando un método de capturar para cada input. Voy a utilizar un método general. Me explico. A los inputs voy a agregarle una propiedad llamada name. Esta propiedad name. Luego la voy a capturar desde el evento que cambie el formulario. O perdón. El evento que cambie cada input. Voy a mostrarte. El primer name vamos a colocarle title. Y al textarea también vamos a agregar una propiedad name. Llamada description. Luego. A los inputs le voy a decir que escuchen en un evento. Es decir que cada vez que alguien tipee. Voy a escuchar ese evento de tipee. O cada vez que cambie un dato. Voy a escuchar ese cambio de datos. OnChange. Y onChange vamos a utilizar un propio evento llamado this.handleChange. Manejar este evento de cambio. Y el mismo evento. O el mismo método. Perdón. Le voy a dar al textarea. OnChange. This. Punto. HandleChange. Aún no existe ese evento. Pero vamos a crearlo aquí. Luego de agregar la tarea. Vamos a decirle. HandleChange. Para qué vamos a utilizar este evento handleChange. Como te decía. Cada vez que el usuario tipee algo. Este evento va a capturar esos cambios. Y va a hacer algo. Primero vamos a ver si estamos recibiendo los datos. Entonces voy a escribir aquí toda la lógica de este evento. De cuando un usuario está tipeando algo. Primero vamos a recibir un evento. Al igual que lo hacíamos como el formulario. Recuerda que cuando estábamos escribiendo el formulario en el unsubmit. Aquí en este evento de agregar tarea. Estamos recibiendo un evento para poder cancelarlo. De la misma manera pasará cuando el usuario esté tipeando algo. Entonces lo que vamos a hacer es recibir ese evento también. Pero en este caso desde ese evento. Nos va a traer todo el input. Nos va a traer estos inputs que se están ejecutando. De hecho podemos verlo. Console.log. Y .target por ejemplo. Vamos a guardarlo y vamos a ver que obtenemos. Vamos a refrescar nuestra aplicación. Y de hecho por estos momentos voy a cancelar. Esto de Preserve.log. Para ya quitar estos mensajes para que los elimine. O también lo podría limpiar aquí. Pero vamos a hacerlo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a escribir algo en el primer input. El input title. Y observa que cada vez que tipeo me trae todo el input. Y lo mismo para la descripción. Bueno tipeo algo y observa que obtengo todos los inputs. Pero yo no quiero todo el elemento. Yo tan solo quiero el valor del elemento. Entonces yo podría decir. I.target.value. Vamos a refrescar. Y observa que cada vez que tipeo obtengo tan solo el valor. Tanto del primer input como del segundo. Pero en realidad cada input se diferencia por su nombre. Recuerda que el primer input tiene el nombre llamado title. Name.title. Y el segundo tiene el description. Entonces yo podría decir. I.target.name. Y podría obtener el nombre de cada input. Vamos a verlo. Observa que estoy obteniendo el input llamado title. Y cuando escribo en el otro estoy obteniendo el input llamado description. Entonces ya estoy obteniendo cada input. Y también puedo obtener sus valores. Como puedo obtener cada input. Primero voy a obtener el nombre de cada input. De esta manera. Luego yo puedo saber que elemento voy a obtener su valor. Es decir. Voy a quitar esto de aquí. Y voy a decirlo de la siguiente manera. Desde el I.target. Que recuerda el I.target. Me da el nombre del elemento. O me dan los valores del elemento. Quiero tan solo. Sus elementos llamado name. Y sus elementos llamado value. Esto. Esta sintaxis que ves aquí. Es un destructuring de javascript. Esto quiere decir de alguna manera. Que desde el I.target. Quiero tan solo el nombre del elemento. Y su valor. Entonces de esta manera. Estoy obteniendo ya los dos datos. Luego en el estado. Voy a decir. This.setState. Que es para cambiar el estado. De una aplicación de React. Y aquí voy a decirle de la siguiente manera. ¿Qué valor voy a cambiar? Quiero cambiar el título. Si el usuario está tipeando en el título. Y quiero cambiar la descripción. Si el usuario está tipeando en la descripción. Entonces de esta manera le voy a decir. Vamos a cambiar el valor del nombre. Recuerda que aquí. Será un título o descripción. Y luego le vamos a dar el valor. Muy bien. Vamos a probarlo. Vamos a guardar. Y luego. Cuando enviemos el formulario. Vamos a obtener el estado actualizado. Vamos a ver. Vamos a guardarlo. Vamos a colocar un título. Senar por ejemplo. Y parece que aquí tengo un problema. Bueno. El problema es que este HandleChange. En realidad también tiene que ser reacturado. Como el agregar tareas. Entonces vamos a copiar esto de aquí. Vamos a pegarlo. Y vamos a decirle. HandleChange. HandleChange. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Y vamos a ahora sí. Crear una tarea. Por ejemplo. Senar. Tengo que cenar. Por ejemplo. Como descripción. Y observa que no pasa nada. Porque no hemos creado ningún mensaje de consola. Pero cuando envío. Observa. Que el estado de mi aplicación. Tanto el título. Como la descripción. Ha cambiado. De hecho aquí parece que algo ha cambiado. Claro. El problema es que tiene que ser en minúscula. Para que el estado cambie. Si no de todo lo contrario. Lo crea un nuevo estado. Vamos a guardarlo. Tiene que ser en minúscula. De la misma manera como el nombre de mis elementos. Tiene que ser exactamente igual. Para que los afecte. Vamos a refrescar. Y vamos a escribir nuevamente. Senar. Tengo que cenar. Envío. Y observa que el estado. Es tan solo el título y la descripción. Que estoy escribiendo aquí. De hecho cada vez que envío. Puedo alterarlo nuevamente. Puedo decir por ejemplo. Correr. Tengo que correr. Esa es la descripción. Envío. Y observa que cambia la tarea. Entonces como está cambiando. Y estoy capturando lo que estoy escribiendo. Ahora si puedo enviarlo. Vamos a hacer algunas otras tareas. Pero al menos vamos a enfocarnos ahora. En el poder enviar la tarea. Ya estamos capturando los datos. Simplemente a través del estado de mi aplicación. ¿Cómo puedo enviarlo? Para enviarlo voy a utilizar. Un propio evento del navegador. Llamado fetch. Este evento fetch. Es para poder enviar. Una petición http a mi servidor. Mi servidor ya está funcionando. En otra consola. Ya tiene los métodos necesarios. Ya lo hemos creado. Ya lo hemos probado a través de postman. Así que voy a enviarle simplemente los datos. Voy a decir aquí. Fetch. Vamos a enviarlo a donde. Recuerda que mis datos están. O mi API. Está en API. Slash. Tareas. En este caso. No necesito agregarle. En este caso. HTTP. Dos puntos. Slash. Slash. Localhost. Dos puntos. Tres mil. Slash API. Slash task. Porque recuerda que mi aplicación. De. Del frontend. De React. Está. Digamos. Está servida por el mismo servidor. Vale la redundancia. Está entregada por el mismo servidor. Entonces no es necesario que le agregue. Ya que por defecto. Si no le doy esto inicial. Él va a tomar el propio. La propia dirección del servidor. El localhost. Tres mil. Entonces es tan solo posible agregarle. Esta dirección. Y él va a saber en qué servidor. En el localhost. Tres mil. Le va a agregar antes. Muy bien. En esta dirección. Vamos a hacerle. Una petición. A través de qué método. Aquí le vamos a decir. Method. Post. En este caso. Estoy utilizando. Fetch. Que es un método propio del navegador. De las últimas versiones. Pero también. En todo caso. Si quieres utilizar un soporte. Para viejos navegadores. Puedes utilizar alguna biblioteca. Como por ejemplo. SuperAien. Asios. Y muchas más. Depende de ti. De cuál te guste. No hay ninguna ventaja. Una sobre la otra. A modo de. A excepción. De lo que el propio desarrollador vea. Muy bien. En este caso. Le voy a decir. Que voy a enviar. Una petición. Post. A esta dirección de aquí. Pero qué datos. Le voy a enviar. Cuando vi esa petición. Bueno. Le voy a enviar. Un cuerpo. Que por lo general. Es un string. Entonces voy a decir. JSON. Punto. Stringify. Para convertir. A un string. Un objeto. Y qué objeto. Voy a convertir. Bueno. El objeto. De mi estado. El dis.state. Entonces voy a decirle. Dis.state. Voy a enviarle todo el estado. Ya que mi estado. Les va a enviar el título. Y la descripción. Podría enviarle. También un objeto. Pero esta es la manera más sencilla. Luego que le envíe el estado. Le voy a enviar también. Podría decirle. Las cabeceras. Es decir. Qué tipo de datos. Le voy a enviar. Headers. Y los headers. Es un objeto. Con. El tipo de contenido. Que le voy a enviar. El content type. Entonces le voy a decir. Content. Type. El tipo de contenido. Que te voy a enviar. Es de. Applications. Slash. JSON. Y también vamos a agregar. Una opción llamada. Accept. Y también le vamos a decir. Application. Slash. JSON. Es decir. Para que. Decirle que el tipo de contenido. Es de un formato JSON. Aquí me ha faltado una coma. Y muy bien. Con esto. Enviará. Una petición. Al servidor. Cuando el servidor lo reciba. Lo va a procesar. Y me va a retornar algo. Entonces. Es por eso que yo puedo utilizar. Una promesa aquí. Y le puedo decir. Cuando te responda algo. Quiero verlo por consola. Entonces voy a decir. Console. La respuesta. Vamos a ver si lo voy a poder ver. En todo caso. Si tienes algún error. O si recibimos algún error. Captura el error. Y para capturar el error. Vamos a mostrar un mensaje por consola. Simplemente. Luego lo puedes tratar. O puedes tratar de mostrar un mensaje. Etcétera. Pero por ahora vamos a mostrarlo por consola. Vamos a guardarlo. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestra petición. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a refrescar nuestra aplicación. Y vamos a escribir una tarea. Cenar. Y una descripción. Tengo que cenar. Enviamos. Y observa que ahora por consola veo. Response. Esta es una respuesta que el servidor me ha enviado. Si nosotros podemos leerlo un poco. Podemos ver a qué dirección le hemos enviado. Al http localhost slash 3000 slash API slash task. Que es nuestra dirección de nuestra API. De hecho. Si consultamos esta dirección. Vamos a copiarla. Si consultamos esta dirección. Nosotros. A través del método get. Copiar y pegar. Observa que tenemos las tareas que habíamos creado previamente. Pero la última tarea. Es la tarea que hemos agregado a través de React. Cenar. Descripción. Tengo que cenar. Como ves. En este caso. Puedo acceder a mi REST API. Directamente desde el navegador. Esto. Es tan solo porque. Es una aplicación básica. Luego obviamente tendrías que comprobar. Si tu aplicación está autorizada. A pedir datos de esta REST API. Esos son conceptos que ya. Van fuera de este ejemplo. Pero es necesario saber. Que luego cuando tu aplicación esté en producción. Necesitas agregarle otras cosas más. Como por ejemplo. Evitar que cualquiera consulte tu API. Solamente tu aplicación. Y cosas por el estilo. Para eso podrías utilizar algún método como. Autenticación. Como JSON Web Tokens. U otro tipo de métodos. En realidad. Eso como te digo. Va fuera de mi aplicación. Pero por ahora al menos sabemos. Que nuestra aplicación. Ya puede crear datos. Ahora. En este caso. Estamos viendo una respuesta. Pero yo quisiera ver. Ese mensaje que habíamos configurado en el servidor. En el servidor. Recuerda que habíamos creado. Un mensaje que decía. Dato guardado. Tarea guardada. Entonces para ver ese mensaje. Voy a convertir esta respuesta. En un formato JSON. Voy a decir. Res. Obtener los datos. Entonces quiero ver esos datos por consola. Console.log. Data. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar mi aplicación. Y vamos a decir. Cenar. Tengo que cenar. Enviamos. Y observa que ahora si veo el mensaje que el servidor me está dando. Tarea almacenada. Entonces ya estoy obteniendo la respuesta. Como esto asegura que mi aplicación ya está almacenada. Pues ahora podría enfocarme en la interfaz. Por ejemplo. Asegurarme de que luego que envía el formulario se reinicie. O quede limpio otra vez. No solamente esto. Sino que también podría colocar un mensaje por pantalla. De que la tarea ha sido almacenada. Entonces para hacer todo esto. Vamos a ir aquí. Luego que la tarea ha sido almacenada. En lugar de mostrar un mensaje por consola solamente. Vamos a cortarlo. Y vamos a agregar otro tipo de funcionalidad. Vamos a agregar por ejemplo. Un mensaje de que la tarea ha sido almacenada. Cuando instalamos o agregamos a Materialize. En nuestro HTML. Recuerda que habíamos agregado un JavaScript. Este JavaScript nos trae una funcionalidad de Materialize. Que es una ventana que podemos ver por pantalla. Vamos a ver. Esa ventana se llama Toast. Y podemos utilizarla de la siguiente manera. Podemos llamarlo desde M. Que es una variable global que nos da Materialize. Materialize. Y vamos a utilizar su propia llamada Toast. De esta manera. Cuando llevamos esto. Este método. Podemos escribir dentro de un objeto. Con una propiedad HTML. El mensaje que queremos mostrar por pantalla. En este caso vamos a colocar el mensaje. Tarea guardada. Y vamos a probarlo. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Y vamos a crear una nueva tarea. Vamos a crear una tarea cualquiera. Vamos a decir. Por ejemplo. Programar. Tengo que programar. Vamos a enviarlo. Yo observo que aparece un mensaje aquí. Este mensaje es gracias a que tenemos a Materialize. O su JavaScript de Materialize. Que nos permite agregar una especie de notificación. Por decirlo de alguna manera. Es solo un mensaje por pantalla. Pero de esta manera tan sencilla. Podemos agregar cualquier mensaje. Y saber si nuestra aplicación ha sido guardada. O darle a conocer al usuario. Que tipo de estado ha pasado. O si todo ha ido correctamente. Muy bien. Luego que ha sido guardada. Vamos a limpiar el formulario. Vamos a decir. This.setState. Vamos a limpiar el título en blanco nuevamente. Y la descripción en blanco nuevamente. Una vez ha sido limpiado todo esto. Pues podríamos dejarlo de esta manera. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Nuestra aplicación. Y vamos a probar cualquier tarea. Vamos a guardar esta tarea de aquí. Enviamos. Vamos a dar aquí en Send. Y la tarea ha sido guardada. Pero el estado. Aunque ha sido actualizado. No se refleja en el formulario. La razón es que. El propio input. Su valor. No lo estamos vinculando con el estado de la aplicación. Entonces vamos a decirle. En cada input. Vamos a agregarle una propiedad llamada value. Y el valor de cada input. Será desde el estado. This.state.title. Y para el otro input también. Para el textarea perdón. Vamos a agregarle también el valor. This. Esto es porque el estado. Ha vuelto desde cero nuevamente. A un stream vacío. Muy bien. Como ya tenemos la manera de agregar tareas. Ahora vamos a utilizar el método. Para obtener todas las tareas. Y mostrarlos en una tabla. Vamos a crear ese evento. Primero vamos a crear el evento. Ya que podríamos reutilizar ese evento. Cuantas veces queramos. Vamos a ir aquí. Antes del handle change. Luego del agregar tareas. Luego del agregar tareas. Vamos a crear otro método. Este método. Podríamos llamarlo de cualquier forma. Pero para hacerlo mucho más descriptivo. Vamos a llamarlo. Obtener tareas. Fetch. Fetch.tas. Obtener tareas. Y cuando llamamos este método. Vamos a hacer también una consulta. A la base de datos. Perdón. Al servidor. Al fetch. Y vamos a decirle. Vamos a hacer a nuestra API. Slash.tas. Una consulta de tipo get. No necesito colocarle. Un objeto de configuración. Ya que por defecto. Al hacer el método fetch. Está obteniendo el método get. O hace una petición get. Entonces no necesito agregarle. Todo este objeto de configuración. Que habíamos creado. Por ejemplo. En agregar tareas. Todo este objeto de aquí. No es necesario agregarle. Cuando obtenemos. Ya que por defecto. Envía una petición get. Muy bien. Cuando envía la petición. Voy a obtener la respuesta del servidor. Que son todas las tareas. Si recuerdas. Entonces también voy a. Tratar de convertir la respuesta. Ya que quiero obtener los datos. Entonces cuando esté convertido. A un json. Los datos. Quiero verlos por consola. Console.log. Data. Podría también colocar el catch. Para capturar los errores. Pero ya sabemos que. Tan solo va a mostrar un mensaje por consola. Vamos a refrescar nuestra aplicación. Y en este caso. Como quiero que. Apenas mi aplicación. Se ha montado. Obtenga los datos. Vamos a utilizar. Un evento. O un evento. Relacionado. Al ciclo de vida. De mi aplicación. Este evento. Es llamado. Component. Deedmount. Este evento. Llamado. Component. Deedmount. Es para que. Apenas mi aplicación. Ya esté montada. Utilice. Este evento. Llamado. Fetch. Para que tenga las tareas. Entonces vamos a agregarle aquí. O podría agregarle en cualquier otro lado. Pero vamos a agregarle el component. Component. Deedmount. Cuando llamemos este evento. Apenas la aplicación cargue. Vamos a poder ejecutar cualquier cosa. O cualquier cosa de javascript. Por ejemplo. Vamos a decirle. El componente. Fue montado. Vamos a abordarlo. Y vamos a verlo. Refrescamos nuestra aplicación. Y observa que apenas nuestra aplicación carga. Ejecute ese console.log. El componente fue montado. Ese console.log que vemos aquí. En lugar de este console.log. Quiero que ejecute este método de aquí. Entonces voy a decirle. This. Fetch. Task. Vamos a guardarlo. Y vamos a refrescar la aplicación. Muy bien. Vamos a ver que. Apenas la aplicación carga. Debería ver aquí los. Los arreglos que obtengo desde el servidor. Y de hecho aquí lo vemos. Vemos que obtenen. Que obtengo un arreglo con 7 objetos. Si vemos en la consola. Observa. Que aquí tengo el arreglo del servidor. Con los títulos de las tareas. Y la descripción de las tareas. Y el ID de MongoDB. Esto significa que todos estos datos. Están obteniendo directamente desde el servidor. Es bastante bueno esto. Porque ahora con estos datos. Puedo pintarlo en pantalla. Vamos a crear aquí. En nuestras otras columnas. En las columnas de 7. Una tabla. Como ya tenemos Materialize. Podemos estilizarlo muy rápido. Entonces vamos a crear una tabla. Table. Y adentro vamos a dar una separación de secciones. Es decir. Vamos a crear uno para la cabecera. Un T-head. Y vamos a crear otra sección. Para el cuerpo de la tabla. El T-body. En el T-head. Vamos a crear una fila. Con todas las cabeceras de nuestra tabla. Múltiples cabeceras. Múltiples headings. Entonces vamos a colocar. THs. Y cada cabecera. Será para un tipo de. De dato que queremos pintar en pantalla. Será para uno para mis títulos. De mis tareas. De hecho aquí me faltó el cerrarlo. Y otro. Es para la descripción de mis tareas. Vamos a guardarlo. Y ver que obtenemos. Observa que tengo una tabla. Con el título y la descripción. Pero en realidad lo que importa. Es mostrar los datos aquí en pantalla. Entonces en el T-body. Vamos a utilizar. Desde el estado. Que será el encargado de almacenar. Mis tareas que vengan desde el servidor. Y poder pintarlas en pantalla. Voy a crear otra propiedad en el estado. Esta propiedad será. Tareas. En plural. Y será un arreglo en blanco al inicio. La razón de esto. Es que cuando empiece mi aplicación. Aún no tiene las tareas. Ya que las tareas. Las obtiene desde un servidor. Pero quien es el encargado. De llenar estas tareas. Es el obtener tareas. Obviamente. En lugar de mostrarte. Un solo mensaje por consola. Vamos a mostrarlo. Si. Pero también vamos a llenar. Esta propiedad desde el estado. Es decir. Que vamos a decir. SetState. Las tareas. Vamos a tratar de darle un nuevo valor. Es decir. Los datos que estamos obteniendo. Y una vez tenemos estos datos. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver si podemos pintarlo por pantalla. Vamos a decir. Lo que muestre. Vamos a decir. Console.log. This.state.tareas. Por ejemplo. Para ver si lo ha almacenado. Muy bien. Vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a quitar el console.log de aquí. Vamos a guardarlo. Apenas carga mi aplicación. No vemos ningún mensaje. Porque está obteniendo lo primero. Bueno. De hecho ya no lo vemos. Por consola. Pero. Lo que estamos haciendo aquí. Es que cuando estamos obteniendo las tareas. Estamos. Cambiando el estado de nuestra aplicación. Y luego mostrando el estado. Este arreglo que ves aquí. No es tan solo un simple console.log. Sino que es el estado propio de mi aplicación. Es el estado de las tareas. Entonces como está. Desde este. This.state.task. Puedo desde el mismo estado. Empezar a recorrer esas tareas. Y mostrarlas aquí en este. T-Body. Voy a utilizar aquí. Dentro de estos. Llaves. Sintaxis y javascript. Entonces voy a decir. Desde el estado. Desde mi aplicación. Desde las tareas. Voy a recorrerlas una a una. Ya que recuerda que estas tareas. Es un arreglo. Entonces voy a decir. De la siguiente manera. Las tareas. Voy a utilizar un map. Para recorrer cada tarea. Y por cada tarea que recorra. Quiero renderizar algo por pantalla. En este caso. Quiero renderizar un componente. O quiero renderizar un elemento. Entonces voy a crear aquí. Una llave. Y vamos a dejarlo de la siguiente manera. Dentro de estas tareas. Voy a retornar algo. Por cada tarea. Voy a retornar. Por un componente. Un elemento HTML. Un elemento de JSX. Entonces vamos a decir aquí. Por cada tarea. Voy a retornar. Una fila de mi tabla. Por cada fila. Vamos a tratar de. Crear un elemento. Entonces voy a decirle. Cada fila tendrá. Un TD. Y cada TD. Utilizará la tarea. Que está recorriendo. Entonces vamos a decirle aquí. Este TD. Por ejemplo. Mostrará la tarea. El título de cada tarea. No solamente esto. Sino que también podría mostrar la descripción. Entonces voy a decir aquí. Vamos a crear otro TD. Y vamos a mostrar la descripción de cada tarea. Vamos a guardarlo. Y vamos a refrescar nuestra aplicación. Muy bien. Mi aplicación recién está reiniciando. Ha vuelto a montar toda la aplicación. Pero observa que ahora tengo todas las tareas en mi tabla. Eso significa que ahora está mostrando por pantalla. Las tareas que obtengo desde el servidor. No solamente esto. También obtengo un mensaje. Que me dice que cada elemento. Hijo. Dentro de un arreglo. O un iterador. Debería tener una propiedad única. Llamada aquí. Entonces vamos a agregarle. A nuestro TR. Esa propiedad llamada aquí. Y aquí dentro de esta clave. Vamos a darle como valor. El task. Punto. Subguión ID. Recuerda que cada tarea tiene un subguión ID. Que me da MongoDB. Entonces voy a darle ese ID. A cada fila. Para que se diferencie. Esto tan solo. De una manera como funciona internamente. Para que luego cuando tu aplicación cambia. Sepa que el componente ha cambiado. Y cual no. En este caso observa que ya no tengo ningún mensaje. Simplemente dándole. A cada fila. Un ID. Muy bien. Ahora estamos mostrando por pantalla. Pero no quiero que tan solo muestre. Los datos. Y pueda almacenarlos. De hecho. Vamos a comprobar algo. Vamos a agregar una nueva tarea. Vamos a agregar una tarea. Por ejemplo. Test. Y test description. Esta es una tarea de prueba. Y quiero que cuando se agregue. Aparezca aquí mi tabla. Vamos a enviarlo. La tarea ha sido guardada. Pero no se ve en la tabla. La razón es que le he enviado el servidor. Pero mi aplicación no sabe que datos han cambiado. Entonces cuando envío el servidor. Y me da el mensaje de guardado. Quiero que vuelva a obtener los datos. Y los vuelva a mostrar en pantalla. Entonces vamos al evento de guardado. El evento de guardado se llama. AddTask. O por aquí lo tenemos. El evento. Vamos debajo del render. Bueno no es arriba del render. Aquí está. Agregar tareas. El agregar tareas luego de que obtenga los datos. Y limpie el formulario. Vamos a llamar a este evento llamado. Get. O perdón. FetchTask. Este FetchTask. Pide las tareas nuevamente desde el servidor. Y va a volver a actualizar nuestra aplicación. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Obtenemos los datos aquí. Mostrados en pantalla. Demora algo al inicio. Porque he configurado mal el servidor de Node. Cada vez que refresco la aplicación. Todo el servidor se reinicia. Pero eso ya luego lo puedes configurar mucho mejor. Cuando estés trabajando en una aplicación real. Al menos por ahora todo está funcionando. Además recuerde que cuando tu aplicación esté en producción. El código ya estará convertido. Entonces no habrá este retraso. Ahora lo que hacemos aquí. Vamos a probar de nuevo las tareas. Las vamos a decir test2, test2description. Vamos a enviar. Y observa que la tarea ha sido guardada. Y automáticamente aparece en mi tabla. Esto ya está funcionando. Obviamente teníamos otras tareas más. Como eliminar y actualizar. Vamos a agregar unos botones para cada tarea. Para que pueda actualizar y eliminar. Entonces vamos a ir a nuestra tabla. Aquí debajo de cada tabla. Y en cada fila vamos a agregar otro td. Este td tendrá dos botones. Entonces vamos a agregar aquí dos botones. Vamos a decir buttons. Y vamos a duplicarlo. De hecho no tendría que ser cada botón. Podría ser también enlaces. Depende de lo que quieras utilizar en tu aplicación. Vamos a utilizar botones aquí. Porque tiene bastante sentido. Entonces el primer botón vamos a decirle que es para editar. Y el segundo es para eliminar. Para un edit y un delete. Ahora recuerda que cuando nosotros estamos o hemos agregado materialize. También hemos agregado una biblioteca de iconos. Entonces para utilizar esos iconos. Tenemos que crear un elemento i. Un elemento i. Y este elemento i. Que hace referencia a un icono. Vamos a agregarle adentro el nombre del icono que queremos agregar. Por ejemplo para agregar un icono de editado en material icons. Tenemos que agregarle el nombre delete. Pero también necesitamos agregarle una clase. Un class name. Y este class name se llama material-icons. Ahora vamos a verlo. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar nuestra aplicación. Y por cada elemento tendría que haber dos cosas. Tendría que haber dos botones. Pero un botón tendría un icono. De hecho aquí vemos el botón. Vemos el nombre delete simplemente. Vamos a ver por qué vemos tan solo esto. Y class name material. Bueno aquí me ha faltado material-icons. Me había faltado la... Vamos a refrescar y vamos a ver si lo obtenemos nuevamente. En este caso tendría que haber el icono. Observa que ahora vemos un icono de una... Bueno de hecho el primer elemento era para el editar. Si mal no recuerdo. Si el primer elemento era para el editar. Entonces vamos a hacerlo de una vez así. El delete y el segundo botón que sea para el editar. Edit. Muy bien. Como quiero que cada botón también tenga un estilo. El mismo color que tiene la navegación. Podría también estilizarlo a través de un class name. Entonces digo class name. Y aquí vamos a decirle btn blue. Para tener un botón azul. O bueno es btn light blue. Y luego vamos a agregar el darken-4. Para que tenga el mismo color de la navegación. Y este estilo de aquí vamos a agregarle también al segundo botón. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar nuestra aplicación. Y con esto tendría que funcionar. Ahora de hecho para que todo esto funcione voy a agregarle un pequeño margen a los botones. Para que esté uno al lado del otro. Recuerda que aquí están muy pegados. Entonces voy a agregarle un estilo al segundo botón. Recuerda que en React podemos agregarle un estilo en línea de esta manera. Un estilo y dándole un objeto como valor. Este objeto vamos a agregarle un pequeño margen. Entonces vamos a decir margin. Y como valor tiene que ser un string. Vamos a decirle 4 píxeles. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Vamos a obtener todas las tareas nuevamente. Vamos a esperar unos segundos. Y observa que ahora sí hay un margen en cada uno de los botones. Muy bien. Lo importante aquí es obtener cada dato. Vamos a empezar con el dato más sencillo. Que es el poder eliminar las tareas. Entonces vamos a agregarle a nuestro botón delete. Un evento llamado onClick. Este evento onClick. Cada vez que yo de un clic en ese botón. Se va a ejecutar. Entonces vamos a crear un evento propio para eliminar. El evento se va a llamar handle. Vamos a llamarlo delete task directamente. Eliminar tarea. Obviamente este evento aún no lo he creado. Vamos a crearlo. Vamos a ir aquí arriba. Antes de nuestro evento render. Y vamos a crear un evento nuevo llamado delete task. Vamos a ir aquí debajo. O de hecho antes del handle change. Vamos a crear ese evento. Llamado delete task. Vamos a probarlo primero. Vamos a decir console.log. Eliminando. Vamos a guardarlo y vamos a ver si todo funciona. Vamos a refrescar aquí. Vamos a esperar a que tenga las tareas nuevamente. Y vamos a ejecutar un clic aquí en cada botón. Si damos un clic. Observa que obtenemos el mensaje eliminando. Esto funciona. Pero recuerda que para eliminar cada tarea necesito el ID de cada tarea. Y por suerte cada vez que estoy recorriendo las tareas. Estoy pintándolas por pantalla. Pero también puedo obtener acceso al ID. Entonces. ¿Cómo puedo pasarle un parámetro? Puedo cambiar tan solo la manera de ejecutar el método. Es decir. Aquí en el. Vamos a ir aquí en el botón. En lugar de ejecutarlo directamente de esta manera. Con this delete task. Puedo ejecutar una función flecha. Que es de javascript. Y cuando ejecuto esta función flecha. Voy a ejecutar este evento llamado delete task. Y al ejecutar este evento de esta manera. Puedo darle un parámetro. El parámetro que le voy a dar. Es el parámetro de la tarea. El título. El ID. Perdón. El ID. Entonces le voy a dar aquí. Task. Punto ID como parámetro. Entonces al ejecutar la tarea. Al ejecutar la tarea. Puedo ver. El ID. Entonces puedo aquí obtener un parámetro de ID. Y le voy a decir. Cuando estoy eliminando. Voy a concatenar. El ID que estoy obteniendo como parámetro. Para saber que ID estoy eliminando. Vamos a refrescar. Y vamos a verlo. Aquí obtengo todas las tareas. Doy un clic en la primera tarea. Y observo que dice. Eliminando dos puntos. El ID del elemento que estoy eliminando. Y esto funciona para todas las tareas. Observa que cada tarea tiene su propio ID. Muy bien. Entonces como estoy obteniendo cada ID. En lugar de mostrar este mensaje. Voy a hacer una consulta al servidor. Para que lo pueda eliminar. Una petición. Entonces voy a decir aquí. Voy a decir fetch. Nuevamente. Y vamos a hacer una consulta. Api. Slash. Slash. Y recuerda que. Luego del slash. Slash. Necesito darle el ID que quiero eliminar. Esa es la ruta. Como la habíamos creado en el servidor. Entonces para concatenarlo. Puedo decirle. Más. Id. O podría hacerlo también. A través de la nueva manera de concatenar. En Javascript. En las últimas versiones. A través de esta tilde de aquí. O el backtick. Le voy a decir. Api. Slash. Slash. Dollar. Y adentro del dólar. Le puedo decir. El ID. Esto es lo mismo que hacer el proceso anterior. Es decir. En lugar de concatenarlo. Lo estoy haciendo a través de esta interpolación. Aquí de aquí. Ahora. Que hago. O que método voy a enviarle. Le voy a enviar un método. De tipo. Post. Perdón. Delete. El delete es para decir al servidor. Que a través de este evento. O a través de este método. Tiene que eliminar algo. También necesito agregarle las cabeceras. Voy a copiar estas cabeceras. Que habíamos utilizado. En el agregar tareas. Y pegarlo. Para decirle que la petición. Es de un tipo JSON. Muy bien. Con esto. Luego voy a obtener una respuesta del servidor. Entonces cuando obtenga esa respuesta. Voy a convertirla en un formato JSON. Y luego voy a tratar de ver. Ese formato convertido. Esos datos. En un console.log. Data. Vamos a tratar de verlo. Vamos a guardarlo. Y vamos a verlo por pantalla. Voy a esperar unos segundos. Que cargue la aplicación. No hay ningún problema. Vamos a tratar de eliminar el primer elemento. Un clic. Y parece que obtengo algún error o algo. Vamos a ver que posibles errores obtengo. API Task. ID. Parece que ahora sí. Status. Tarea eliminada. Tan solo se ha retardado un poco. Muy bien. Observa que la primera tarea ha sido eliminada. Pero no se refleja en mi aplicación. Vamos a utilizar el mismo proceso que hicimos cuando agregamos una tarea. El volver a obtener todos los datos. Podrías hacerlo de una mejor manera. Tan solo quitándolo de un arreglo, etc. Pero esta es la manera más sencilla de poder hacerlo. Y tan solo es como es prueba. Pues funciona. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Una vez obtengo los datos. Los muestro por consola. La respuesta del servidor. Y luego quiero mostrar, por ejemplo, otra vez un mensaje a través de Materialize. A través de su método llamado todos. Su propiedad HTML. Y aquí voy a decirle tarea eliminada. Luego que muestra el mensaje. Quiero volver a obtener los datos. This.get o fetch task. Muy bien. Vamos a guardarlo. Y vamos a volver a ejecutar todo nuevamente. Refrescamos nuestra aplicación. Las tareas son cargadas nuevamente en nuestra tabla. Y vamos a tratar de eliminar estas tareas de prueba. Estos de aquí. Vamos a dar un clic. Tarea eliminada. Y se va de mi tabla. Un clic. Tarea eliminada. Y se va. Algo también muy útil sería que me pregunte antes de eliminarlo. Para eso es un proceso muy sencillo. Una vez. Antes de hacer el digamos el fetch. Antes de hacer la consulta al servidor. Primero vamos a cortarlo. Y vamos a decirle de la siguiente manera. Si. Vamos a mostrarle una ventana de confirmación al usuario. A través de este confirm propio de los navegadores. Vamos a decirle. ¿Estás seguro de querer eliminarlo? ¿Estás seguro de querer eliminar el elemento? Si este confirm de aquí me da true. Entonces ejecuto el fetch anterior. El fetch que ya habíamos creado. Si me da false. Pues no va a ejecutar esto de aquí adentro. Y todo va a continuar. Pero si me da true. Voy a ejecutar esta consulta al servidor. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a esperar que cargue todo nuevamente. Y en este caso. Vamos a dar un clic en un elemento. Por ejemplo en este test de aquí. Un clic. ¿Estás seguro de querer eliminarlo? Le damos cancelar. Y observa que no se va. Refresco la aplicación. Y observa que todo sigue funcionando. Vamos a dar un clic en este elemento. Le damos a aceptar. Y se va. Un clic en el segundo. Y se van. Observa que ahora sí tengo una ventana de confirmación cada vez que elimino un elemento. Esto es muy sencillo. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro agregar, listar y eliminar. Vamos a continuar con el editar. Vamos a ir en el botón. En el botón del editar. Y vamos a agregarle también un evento de un clic. Entonces vamos a decir aquí. Un clic. Y en este caso vamos a ejecutar un evento que este editar es algo extraño. O en realidad no es extraño. Sino que es peculiar. En lugar de llamar tan solo un otro formulario para poder editarlo. Vamos a reutilizar el formulario del agregar. Es decir que vamos a llenar este formulario con los datos. Entonces tengo que hacer una consulta cada vez que doy un clic en este edit. Una consulta al servidor para obtener estos datos de aquí. Podría reutilizar estos datos también. Para no tratar de hacer una consulta al servidor. Pero voy a hacer la consulta al servidor para que veas que también se pueden obtener unos únicos datos y llenarlos. Vamos a hacer aquí. Vamos a decir. Aquí otra vez una función flecha. Y vamos a ejecutar un evento. Podría llamarlo de muchas maneras este evento de aquí. Voy a llamarlo editar tarea. De hecho como te digo. Este edit task. Voy a pasarle también el id de la tarea para que pueda obtenerlo desde el servidor. Y muy bien. Vamos a crear este evento. Es muy parecido al delete si te das cuenta. Porque está obteniendo también una tarea. Pero en este caso no vamos a hacer el método de delete. Sino un evento de obtener tan solo una única tarea. Entonces vamos a ir aquí. Después del delete. Y vamos a ejecutar o crear un evento nuevo llamado edit task. Recibe como parámetro un id. Vamos a colocarla en minúscula. Y cuando reciba este parámetro. Pues vamos a hacer también una consulta al servidor. Un fetch. De nuevo no tiene que ser así. Podríamos pasarle de nuevo todos los datos de las tareas. Del título o de la descripción. Aquí simplemente dentro del edit. Para que vuelva a llenar el formulario. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Para que veas que también se puede hacer. Muy bien. Entonces dentro del fetch. Vamos a utilizar aquí una consulta. API slash task. Slash. Y vamos a darle el dólar. Ya que quiero obtener tan solo un único id. No quiero obtener todos los id. Sino quiero obtener un único id. Cuando me dé la respuesta del servidor. Vamos a convertirla a un formato json. Y luego cuando me dé este formato convertido. Quiero mostrar por consola lo que he obtenido. Muy bien. Vamos a verlo por consola. Con esto todo tendría que funcionar. Así que vamos a verlo. Vamos a refrescar nuestra aplicación. Vamos a. Quiero obtener tan solo el dato de escenar. Por ejemplo. Le doy un clic aquí en editar. Y tendría que ver aquí por consola. Tan solo un objeto. No un arreglo de objetos. Sino un único objeto. Y aquí lo obtenemos. Observa que vemos un objeto. Con propiedad id. De hecho podría verlo aquí. De un objeto con. Una propiedad su guión id. Una propiedad título. Y descripción. Este su guión v. Que algunas personas me han estado preguntando. Es tan solo de una manera interna. En la que Mongoose. Utiliza para saber que datos han cambiado. Y cuáles no. No es una propiedad que podríamos utilizar. También podríamos eliminarla. Si queremos. A través de una configuración. Pero como no molesta. Tampoco es necesario quitarla. Muy bien. En estos casos. Como ya tenemos la única tarea. Que queremos actualizar. De hecho podríamos hacer el mismo proceso. Para otra. Tengo que programar por ejemplo. Quiero editarlo. Y obtengo tan solo los datos de esa tarea. Como obtengo los datos. Puedo llenar el formulario. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. En lugar de hacer. En lugar de tan solo mostrar los datos por pantalla. Podría actualizar el estado de la aplicación. En lugar de tan solo mostrarlo por pantalla. Podría hacer. This.setState. Y podría hacer este proceso. En lugar de tan solo cambiar los datos del título. Decir de esta manera. Data.title. Y description. Data.description. También necesito el ID. Es decir. El ID que quiero luego poder actualizar. Voy a crear una nueva propiedad aquí en el estado. Tú puedes hacer todo esto luego de una manera mucho mejor. Recuerda que este es un ejemplo. Lo más práctico posible. Vamos a crear un ID con un string en blanco. Porque al inicio mi aplicación no tiene un ID. Vamos a llenar ese ID cuando estamos actualizando algo. Luego te voy a comentar por qué. Vamos a actualizar ese ID también. Vamos a decir. Subguion ID. Data.subguion ID. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos haciendo que cada vez que actualizamos. Estamos llenando dentro del estado. Una propiedad nueva llamada subguion ID. Que por defecto está en blanco. Pero gracias a que estamos editando. Estamos llenando ese ID también. La razón de hacer esto. Es que luego. Cuando envío el formulario. Puedo hacer una comprobación. Si el estado. En esa propiedad llamada subguion ID. Tiene un ID adentro. Tiene un ID que puedo actualizar. Pues en lugar de tan solo guardarlo. Voy a hacer una petición de actualización. Voy a hacer una petición al servidor de update. Si no tiene ese subguion ID. Significa que estoy creando un nuevo dato. Entonces tan solo voy a hacer una petición de guardado. Entonces vamos a alterar este addTask. Que habíamos creado previamente. Vamos a quitar este fetch. No quitarlo. Cortarlo nada más. De hecho el if prevent default se queda. Vamos a cortar este fetch de aquí. Que era tan solo para guardar datos. Y antes de guardarlo. Vamos a hacer una comprobación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir. Si. Que es un if. Y vamos a decirle. Que si desde el estado. Estoy obteniendo un ID. Pues vamos a. Tratar de actualizar algo. Si de todo lo contrario. No estoy obteniendo ese ID. O el ID no existe. O está en blanco. Pues vamos a tratar de simplemente. Guardar los datos. Es decir. Vamos a utilizar el fetch. Que ya habíamos creado previamente. Entonces vamos a enfocarnos. En este primer ID. De actualización. Si existe el ID. Entonces voy a hacer. Una petición fetch. API. Bueno de hecho aquí. Podría utilizar los otros tipos. De interpolación. Slash API. Slash task. Slash el ID. Que quiero actualizar. Entonces como existe. Este this state. Subguion ID. Vamos a darle. This state. Subguion ID. Entonces esto va a ser. Una petición ID. O una petición put. Perdón. Una petición put. O de actualización. A nuestro servidor. Pasándole el ID también. Vamos a darle. Que método. El tipo de método. Que vamos a utilizar. Es el método put. Ya que el put. Es para actualizar algo. También vamos a darle. Un objeto. Entonces vamos a darle. Como body. El objeto que queremos actualizar. En este caso. El objeto. Es un string. Entonces vamos a decir. JSON. Stringify. Y los datos que le vamos a dar al servidor. Podría ser el estado. Ya que el estado contiene. El título. Y la descripción. Que podríamos actualizar. Además tendrá el subguion ID. Entonces vamos a decir. El this. State. Con esto. Va a actualizar los datos. Entonces vamos a darle. El this. El punto state. Pero también necesita los headers. Entonces vamos a copiar estos headers de aquí. Recuerda que si estás utilizando. Una biblioteca. Como podría ser. Superagent. O Asios. No necesitas agregarle. Todas estas configuraciones. Pero como estamos utilizando. Un fetch. Interno del navegador. Necesitamos agregar todo esto. Muy bien. Una vez haga el proceso de actualización. Vamos a obtener una respuesta del servidor. Cuando lo obtenga. Voy a convertir esa respuesta. En formato JSON. Y luego voy a tratar de utilizar. Los datos. Convertidos. Y voy a ver. Si obtengo ese mensaje de actualización. Console.Log.Data. Muy bien. Vamos a comprobarlo. Vamos a refrescar nuestra aplicación. También podríamos hacer una comparación aquí en el botón. Si tenemos ese ID. Podríamos cambiar el botón. En lugar de mostrar el mensaje sent. Por update. O en lugar de mostrar. Si no tenemos ese ID. Si mostrar simplemente el mensaje sent. Podríamos hacer una comparación. Voy a dejarlo más sencillo. No lo voy a hacer por ahora. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprobar si guardamos algo. Vamos a guardar. Enviamos. Y muy bien. Se guarda. Vamos a editarlo. Damos un clic en este ID. Y observa que los datos que tengo aquí. Están ahora llenos en mi formulario. Vamos a tratar de editarlos. Vamos a cambiarlos. Vamos a decir por ejemplo. Programar. Bueno ya tengo esa tarea. Vamos a decirle diseñar. Tengo que diseñar un sitio web. Es una tarea. Vamos a guardarlo. Y observa que el mensaje que obtengo en la consola es tarea actualizada. Como estoy actualizando una tarea. Ahora yo quisiera mostrar el mensaje y reflejarlo en mi tabla. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. En lugar de mostrar este mensaje simplemente vamos a crear un método. Vamos a mostrar el mensaje. Pero vamos a también mostrar el mensaje de materialize. 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 Todas. El HTML. Podríamos colocarle aquí. Tarea actualizada. Podrías cambiar el mensaje que mostramos por pantalla. No hay ningún problema. También vamos a cambiar. Aparte de tan solo mostrar el mensaje. También tendríamos que limpiar el formulario. Y sobre todo volver a hacer la petición de obtener todos los datos. Vamos a limpiar los datos. Primero. X.setState. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a volver el título a la normalidad. La descripción a la normalidad. Y sobre todo el subguión ID a la normalidad. Para que luego cuando estemos volviendo a agregar datos. Compruebe si el ID está lleno o no. Y como va a estar vacío. Pues se va a encargar de agregar datos por defecto nuevamente. Muy bien. Y luego que limpia el formulario. Vamos a obtener todas las tareas nuevamente. Para mostrarlas en la tabla. Vamos a guardarlo. Y yo creo que con esto podríamos terminar. Muy bien. Todo se ha reiniciado. Toda mi aplicación se ha reiniciado. Vamos a crear una tarea cualquiera. Agregamos. A través del botón Send. Esto parece que se está tardando un poco. La razón es que mi servidor ha vuelto a reiniciar. Entonces. Muy bien. Aquí está la tarea agregada. Vamos a editarla. Vamos a cambiarla. Vamos a volver a colocar. No diseñar. Vamos a colocar otra cosa. Por ejemplo. Jugar. Tengo que jugar a las 8 por ejemplo. Enviar. Y observa que mi tarea se ha actualizado. Así de sencillo. La razón es que. Como está obteniendo el ID. Sabe que elemento actualizar de la tabla. Y con esto parece que hemos finalizado. Vamos a comprobar todo una vez más. Vamos a agregar una tarea. Vamos a agregarla. Vamos a tratar de eliminarla. Aceptar. Vamos a eliminar esta última. Vamos a editar la primera. Por ejemplo. Cenar. Porque tenemos dos cenar. Y vamos a decirle. Dormir. Tengo que dormir. Como si fuera una tarea que no se podía hacer. Entonces vamos a enviarla. Y observa. Que actualmente se ha actualizado. Incluso con errores y todo. Esto ya funciona tal cual. Muy bien. Con esto hemos finalizado. Nuestro CRUD. Y nuestra aplicación de Mern. ¿Qué sigue a partir de aquí? Podrías actualizar y estudiar otras cosas. Por ejemplo. Podrías. Como te decía. Comprobar si tu REST API. Desde donde está siendo accedida. En este caso. Si nosotros vamos a slash API slash task. Puedo obtener acceso a todas las tareas. Que he agregado previamente. Esto no debería ser así. Tu aplicación es la única que puede acceder a eso. No cualquier persona. Entonces. Deberías comprobar que. No cualquier usuario. Puede tener acceso a ese API. Para hacer esa comprobación. Te recomiendo estudiar el concepto de JSON Web Token. Para agregar un token. Entre tu aplicación y el servidor. Y cada vez que se hace una petición. Se compruebe ese token. Otra opción también. Que podrías agregar luego. A través de ese token. Es poder hacer un login. Y permitir a tu usuario. Primero loggearse. ¿Qué más podrías hacer? Pues podrías cambiar nuestra REST API. Por un componente un poco más actualizado. Como podría ser GraphQL. GraphQL. Voy a tratar de crear un ejemplo en el futuro. Utilizando React y GraphQL. Aún lo tengo planeado. No he creado la aplicación. Pero voy a hacerlo en el futuro. También con otros frameworks y bibliotecas. Y también a través de JavaScript puro simplemente. Por ahora. Lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. Ya hemos acabado con nuestra aplicación. Si tienes alguna duda. Te recomiendo unirte al Slack. En donde hay otros desarrolladores. Pero siempre te recomiendo. Buscar primero tus propias soluciones. Cuando ya no encuentres soluciones. Pide la ayuda a otra persona. De esa manera también valoras el tiempo de otras personas. Muy bien. Con esto hemos terminado. Si tienes alguna duda. Sugerencia o lo que sea. Siéntate libre de enviarla a mis redes sociales. O al Slack como te digo. Muy bien. Eso ha sido todo por este video. Muy bien. Y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido. De desarrollo web. Programación. Y temas relacionados. Visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal. Llamado FastCode. En donde subo contenido de manera frecuente. Acerca de tutoriales. Y ejercicios prácticos de programación. Utilizando distintos lenguajes. Frameworks. Y demás. Finalmente. Te invito a visitar mi sitio web. Llamado FastWeb.com. En donde encontrarás. De una manera más ordenada. Cursos. Tutoriales. Y todo el contenido que he venido creando hasta ahora. Brindándote más información. Acerca de libros. Enlaces. Y requerimientos. Para cada curso. Además. Tienes mi blog. En donde encontrarás. Mis publicaciones. Que he venido creando hasta ahora. En donde escribo acerca de programación. Informática. Y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales. Si deseas estar al tanto de mi actividad. Y nuevo contenido. O unirte a nuestra comunidad de Slack. En donde encontrarás a más programadores. Al final de este video. Voy a dejarte otros videos. Que ya he venido creando anteriormente. Y que te pueden interesar. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.